Yo yo my boys, otro día, venimos a pescar kings, aquí vengo con los camaradas otra vez, venimos a la misma tienda del otro día y vamos, agarramos unas bits, unos anzuelos para ver que rollo, miren, ahí les cobran como 5 dólares por lavar los pescados ya se van preparados, ya nomás hasta les dan bolsa y todo bien, ok guys, quédense con nosotros, vamos a ver cuántos agarramos en nombre sea de Dios, vamos a pescar ahora con otros camaradas diferentes, con Cristian y el chino vamos a ver que vamos a agarrar por acá, ya, vamos a ver que sale, vamos a laquear, dijo Malafei, no se vayan a meter a... neta guys, necesitamos depagar el parqueadero necesitamos dejar el dinero ok guys, necesitamos ir, cuando vengan acá, se me dice que necesitamos de pagar aquí 5 dólares el parqueadero porque si no, pues les van a dar el ticket y pues nosotros no queremos un ticket entonces vamos a... vamos a pagar aquí, miren, aquí les voy a mostrar a dónde ahí está, 5 dólares entonces miren lo que se hace tenemos que agarrar un ticket de estos un ticket son de estos, miren uno de estos ya nomás le ponen allí lo que pide ahí y le ponen 5 dólares y Conejo Blas si trae ralito ah aquí ya nomás ponen los 5 dólares y lo echan ahí y quedó y nos falta un barrio ahí ya esto yes, sir ¿qué onda, mijo? con mi canal ¿cómo anda o qué? yo voy a ver en YouTube oh, ya, oh, thank you, my boy vamos a hacer otro video aquí, a ver qué rueda si, me gustan mucho tus videos oh, gracias que nos acabas de llegar gracias a ti ando aquí, con tus enseñanzas, bro oh, sí qué bueno, pues qué chingón acabas de llegar o qué? llegamos anoche ah, sí, ahí nos cuál sign, ya los escuché cuál sign, ahí nos tocimos, bro oh, eres el que estás adelante de mí ok qué rayito, este que se cierra nomás a mí sí, échale pegamento y le pegas bueno, rayito, me gustó conocer el canal igualmente, carnal, ya te vas no, vamos a ir, vamos a bajar ok ya sabes en cuál hoyito está, no? sí, el que está ahí ahí derechito sí, ahí agarramos nosotros agarramos como 6 ayer ¿tuvo bien? sí sí, ahorita le vamos a estar entinando con huevera con lo que se pegue sí igualmente saludo ahí para que salgas en el video ya, 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 ya están mijo suerte mi rey ahí estamos ahí así nomás sí, man no se va no se va no se va el pinche ese déjale pico un poquito ya agarró el ticket aquí está aquí está oh, pues déjalo, voy a apunar la troca ok ok, pues qué chido se siente que te conozcan en todos lados por la pesca eso es todo entonces me topé este camarada que me oyó y dice ay rayito dice que gracias a nosotros anda acá pegándole a los salmones qué chido entonces venimos aquí otra vez vamos a ver qué rollo está la bajadita media media difícil pero no imposible el problema no es la bajada el problema es la la subida entonces vamos a estarle tirando allá aquí se llama como les puse en el otro video el tung ho entonces vamos a ver qué rollo hoy me traje el dron vamos a hacer unas tomas con el dron para ver los animales el animalero que hay tiene mi compa mala face tiene compa christian el chino suscriptores de mi canal que dijeron invítame le dije fierro vámonos entonces como ya conocen a compa fidel estuvimos en la semana pescando allá en mi shihuaca tuve la captura como unos 10 estrietes se los voy a poner ahí el video otra de las cosas es porque ya no fui al tipi dem ahí es una cosa de locos la última vez que fui no me dieron ganas porque se pelearon y y no se hizo un caos es por eso que ya no regresé pero les voy a poner el video de la pelea ahí entonces menos bla 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 y más acción quédense con nosotros mo boys y let's get let's get let's get mo boys ok guys vamos a ver cómo pinta de este lado la vez que venimos el otro día estaba estaba baja el agua pero miren ahí hay muchos pescadores de aquí al lado entonces vamos a no pues en todos lados guys en todos lados está el rollo bien yo te los voy a sacar una toma para que guachen qué rollo miren qué bonito es lo bonito wow entonces nosotros le vamos a ir a tirar que me hace que para allá abajo oh my god allá está lleno pero pues ni modo vamos a tirarle allá ahí es donde está el hoyito perrón entonces quédense con nosotros mago y ahorita vamos a ver qué rollo por allá bueno guys ahí el hoyo quedó miren nomás cuánta gente ya entonces vamos a ver aquí qué rollo sí aquí mero nos vamos a quedar aquí mero guys quédense con nosotros miren nomás estas escaleras miren ya hay salmones muertos miren ahí está un steerhead grande este es un salmón y este es un steerhead muertos vamos a ver qué rollo es acá let's get it el bote ya los espantó para mi hoyo oh my god fish on fish on my boy fish on fish on guy whoa 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 where you going my boy a ver si no se me avague se me hace que estas mosquitas miren lo que pasó con el primer salmón lo desdobló pero vamos a ver, ahorita vamos por otro vamos a mover de hoy yo mal allá encontró el lugar sagrado vamos a seguirlos el río lleno let's go mala 3 euros ay casi me caigo mala sáquelo mala sáquelo sí ahí está mala fe ya enganchó el primero ahora sí se le hizo sáquelo mala ahí está el primero de mala eso mijo vamos por más let's get it my boys no estamos malo ya sí fijo my boy oh my god rayito ya la estrené panchita ya estrené mack road let's get it my boys rayito sexto oh right here my boy mira de la mera trompeta mira mira porque crees que lo juego aquí hasta como si nada era si güeche la diferencia fidel no te atores eso miren guys vamos a ver de dónde viene wow 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 mira mira de dónde viene mira viene es mageado mira miren guys no es mentira a lo que yo les transmito uh miren guys de la mera boquita yes sir vamos a sacarlo más más déjenlo disfruto no hey ahorita que se me vaya este está fresco está chiquito pero pero está bueno miren con una que me le tumbé aquí a cristian carnales si quieren comprar mosquitos de esas y de las que se agarran los salmones aquí está el compa cristian seguiremos pues ahí saben hechas en casa en casa malatén agárralo para que veas que se asciende cristian le agarró un segundo y no grabó ese sí lo grabé ok guys miren ahí va el primero de rayito lleva dos cristian vamos por más esguiremos boys miren guys esguiremos boys vamos por otro guys vamos a ver si se hace otro de esos de los que me están esperando a ir con la boca abierta dicen rayito rayito cómeme ah no digo atrápame aquí en cortina si ven guys ahí está el otro míralo eso mijo si ven hay aquí viene otro guys ahí lo no aguas aguas 6 2 5 2 6 6 6 6 0 4 просто Sí, espérense, ahorita se lo voy a llevar ahí Aquí lo voy a traer Bien de la mera boca, Fidel Espérenme, aquí lo voy a traer Mírenlo Bien de la boca, Gaysire No, no te vayas para allá Se va a ir para el tronco Ahorita se lo traigo, Fidel Fíjate nomás, lo traes de la mera boquita Ahí vas, pa' suéltalo Ahí va, voy a suéltalo Ahí va, voy a suéltalo Ahí está Eso Let's get it my boys De la mera trompeta Se la comió hasta adentro, va que sí Hasta me amarró los burros cléticos Se la comió hasta adentro, Gays Vamos a ver Miren nomás, Gays Monstruo Ya sí, Fidel, gracias Ahí estamos, gracias Oh, sorry Ahí está, Gays Ahí está, Gays Moscas Christian Moscas Christian Fishing Suscríbanse Tik Tok Ahí lo ven Si o no Ah, huevo Ahí está Fierro, Gays Miren, Gays No es mentira Ahí está Mera boca Ahí está, Mijoten Gracias Miren, Gays Miren, Gays El río infestado De animales Ya imposible No enganchar uno Ahí está, Gays Fish on Yes, Sir Ahí está, Gays Ahí está, Gays Ahí está, Gays No mentiras Ahí lo miraban en el video Mirenlo Si se viene aquí Es porque lo traigo De la mera trompeta Si no se viene Pues Lo traigo de la mera Boca del Miren, miren Miren Aquí Miren, Gays De la mera trompeta Ahí viene Una hembra, Fidel Eso Tres moscas Digo, tres con esa mosca Fidel Ahí está, Gays Una hembra Miren, se la rifó con la Con la net Cuando ya viene Derecho para acá Es el tip que les voy a dar, miren Dejen su líder Largo Como 10, 12 pies, miren Largo Y así se están pegando Uno tras el otro Otro tip que les voy a dar Ahí viene el bote, miren Otro tip Cuando pasen los botes Tírenle atrás Los Los Tírenle atrás Porque No ven la línea Entonces se enganchan Más rápido Vamos a ver, miren Para que vean Que no es mentira Atrás del bote Donde hizo las olas Ay A ver si no engancho Al bote Miren Atrás del bote, guys Otra de las Miren Dejen su caña abajo Para que vaya a bajar Nomás la mosca Vamos a ver Si se agarra Míralo Traigo otro, guys Míralo ¿Cómo se? Que brinque La red La red La red Papi No, hasta que esté aquí No prende Ahí está, guys Y en otro Ya llevamos como unos Doscientos Pero los hemos dejado ahí Porque El límite Nomás es el cielo You know Miren, guys Yo no le corto, guys Yo no le voy a cortar A este De donde venga Miren Cuando viene así De la boquita No necesita Ni red Mira 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 ¿De dónde viene, mala? Mira Si queda sin red Sin red Miren Miren, guys ¿De dónde viene, mala? De la mera boquita Guys No le voy a cortar Miren 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 la mosca Ahí está De la mera boca El que no lo crea Mira, mira Está en el delito Vino 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 Ahí está Otra vez Vino 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 Bien trenzado De la boca A ese sí Le gustó la negra Jajaja ¡Vala! A ese les gustó la negra ¡Vale! Let's get it, my boys Pichón Ahí está Ahí está Ahí está Miren, guys Me están esperando A que Les aviente comida Y Malaféis Anda allá Entretenido Buscando otros hoyos Malaféis Gracias a Malaféis Que nos enseñó aquí Malaféis Malaféis El que se quiera poner aquí Está bien, guys Para que enganchen Porque ¿Qué quieres? ¿Se la amarro chino o qué? Ah, va Va, va Vajos Ahorita dejen Se la amarro a chino Porque a mí no me gusta Que yo agarre Nada más Si ellos me estén viendo Para eso hago ¿Es lo, mijo? Para eso hacemos videos Para que los vean Ok, guys Dejen, voy a amarrar una Y ahorita regreso Miren nomás Miren, guys Imposible no pescar aquí Aquí anda el compa chino Directamente desde agüita ¿Verdad, mi chino? Macizo No hay pedo No hay pedo Ahorita se arrebienta Ahorita engancha otro, mi chino No, si te hicimos otro Sí Claro que sí Cáncele usted Cáncele usted, mi chino Déjenme pongo allá Con las redes Porque este va para Juárez Esta cañota no se va a romper No Eso No, no, no Este sí va para afuera Ya Usted juegue con él Usted disfrútelo, mi chino Miren, guys Cuando agarren la red Siempre venganse en contra De la corriente Miren Él lo va a jalar Y se va a venir el pescado Contra la corriente Entonces Mira qué carajo Esto es lo chulo Mira nomás El chino Hijo de su Qué barbaridad Qué tal la caña, chino No, chulada Ahí está, güenota Ahí está, iren Otra hembra, Fidel Sí Va para adentro Ahí está, es el primero Ya está zombie Pero Vamos a dejarlo ir Ahí está, el chino Va a release Un zombie Agarro la cola Agarro la cola Y dele aire Dele para atrás Y para adelante Para que quiera Bien, ya Vamos a dejarlo ir Listo ¿Listo? Vamos a ver Bueno Ahí va Ahí va Ahí va Bye El otro Se enganchó otro Se enganchó otro Alerta, alerta Se enganchó otro Eso, mijo No voy a mostrar tú Eso Eso es su tiempo Fidel Es su tiempo Venga Así se trabaja un pescado Con calma Calma Tranquilidad Paciencia Ciérrame el riel Fidel ¿Por qué? No viene para arriba Sacalo, boludo Sacalo, boludo Sacalo Déjenme quito Porque dice Zafa Adiós Ojo Cerrame el riel Fidel Eso Eso Fidel No, viene 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 para acá Déjame Me muevo Para allá Ahí la caña Va a hacer la acción Fidel Eso La red ya está Está bien doblada De tantos pescados Que hemos sacado Viren, guys Yes, sir ¿Quién sabe Por qué cuando meto La red Se va toda Está más pesada La red Que el pescado Ahí comenten Se me hace Que porque es De la Walmart De 10 dólares Este no se nos va a ir No importa que nos quedemos Aquí hasta las Pero no se va a ir Mírenlo Mírenlo Ya viene aquí Abajito Mírenlo Ya viene ahí Abajito Eso Fidel Ya viene aquí Ya viene aquí Déjamelo ir Déjalo ir Miren, guys De dónde viene De la mera trompeta Les guirbo, boys Salió ¿Quién lo trae? ¿Quién lo trae? Allá enganchó Eso, Fidel Mírenlo más Allá ¿Es una hembra o qué? No es un macho A ver, déjale ¿Quién lo trae? El Christian Christian, sacalo No, Christian Ahí está, guys Christian enganchó otro Eso, mijo Wow, ese es un estir Se me hace Está bien cromado Está bien cromado, sí Vamos hasta acá Porque ocupamos la Sí, sí, espérame Viene, vamos Por él ¿Quién es el ato? Mira, es un estir Oh, my God Tómate tu tiempo, amigos Viene bien agarrado de la boca Viene bien agarrado de la boca Ya está bien Espérate, espérate, espérate Viene Estir, here, my boys Right in the mouth, my boys Let's get it Christian Yes, sir Yes, sir ¿Qué es lo que pasa? Sí, un estir ¿Sí, un estir? Sí, 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 ahí está Ahí está Ahí está, ahí está La mosquita Ahí está De la mera trompa Sí, sí, agarró Sí, sí, agarró masivo ahí está donde quedó ahí está mosquitas cristian mosquitas cristian fishing cristian fishing ahí está si quieren mosquitas ahí mandenme mensajes y les doy el el número ahí trae otro cristian ya no lo vamos a traer una verde con toda yo me pegué con la negra pelealo ya sabes que si no viene de la trompeta se va a ir y ese viene de la trompa aquí ya lo controlaste eso eso deja que la caña haga su su jale míralo eso mi hijo caminate para allá cristian para atrás vienes de la mera boca no se te vaya mira miren miren espérate no espérame mira ese es el pedo no se te vaya mi hijo juégalo espera que se canse un poquito es que si lo queremos sacar de puta es que si lo queremos sacar de puta es que si lo queremos sacar de puta tiene todavía mucha fuerza el güey míralo hasta donde te de tu línea es más ya lo hagas a cabo ahí mira ahí para atrás ahí está ahí está ahí está sin mentira pura mosquita pura mosquita miren mosquita miren de la mera boquita hay tacos que es este que es un machito si es un macho aquí mi nuevo amigo miren va a agarrar uno dale mijo dale eso relele o hace poquito para atrás mijo sorry la emoción la emoción aquí está un amigo Akiren va a sacar su primer dale mijo relele dale vuelta no sé así dale no me muero nada sí nosotras nosotras está muy pesado es que está muy pesado verdad eso 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 tú puedes vamos 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 tú puedes amigo tú puedes vamos mijo tú puedes eso 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 yo aquí te agarro la caña vámonos eso eso mijo ya casi lo traes aquí las porras las porras uuuh sáquelo sáquelo vámonos la led y ahí se pese 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 Lo agarre de la mera boca Pero del estomago Iralo, Iralo Salto ahí, ya lo vieron, de la mera boca Rileale coqueto Rileale mijo Tu puedes, tu puedes Es un tazo dorado mijo Ahí está, ahí está, en tus pies En tus pies Ay, miren Lo vas a sacar Mala, ahí lo tienes en los pies mijo Iralo Iralo Ahí va, ahora sí Iralo Lo voy a sacar aquí, ya está Arrastrando Ahí está, Mala, ahí está Ah Hijo de Iralo 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 Ahí está, guys Oh Una hembra Ahí está, guys Ahí está, guys Lo lograste, mijo Iralo Se agarró Se agarró Eh Ahí está, guys Logrado Yo, que saque la foto Iralo Ponte ahí al lado de tu papá, mijo Iralo Ahí está, logrado Bien, amigo Ahí está, bien trabajado Ahí está, guys Bueno, así los dejamos con el video Y nos pelamos Bye Bueno, guys Así me voy a despedir con el video Miren Logramos enganchar unos cuantos Mala enganchó Todos enganchamos, da Ahí Así los voy a dejar con el video Miren cuántos ahí llevamos Ya casi se va a oscurecer Pero Vamos a intentar engancharlo Para que Miren los que sacamos Ahí está, guys Acribillamos hoy Hasta un estirje salió Ok, moboys Nos vemos para la próxima Bye Bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.